En la sesión pública del primer periodo ordinario celebrada el 5 de marzo, por unanimidad de votos, la Cámara de Diputados aprobó un exhorto dirigido al titular del Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas, y de la Junta Estatal de Caminos, reconstruya la carretera Torno Largo y el puente San Pedro en la vía Jonuta, Centla. En tribuna, el diputado Luis Enrique Villamayor Notario, a nombre del diputado Jesús Selván García del Partido de la Revolución Democrática, presentó la propuesta, donde destaca que en el mes de octubre del 2011, alrededor de 105 comunidades de Jonuta fueron afectadas por el incremento del nivel del río Usumacinta, causando graves problemas de salud, afectaciones a viviendas y destrucción de caminos y puentes. El diputado del segundo distrito de ese municipio, explicó que a pesar de que el agua cedió, los caminos siguen destruidos, con la amenaza de dejar incomunicadas a las localidades, por ello solicitó su urgente reparación. Previo a la aprobación del punto de desacuerdo, el diputado Javier Calderón Mena solicitó que la reparación de los caminos se realice en todos los municipios que fueron afectados por las inundaciones. Por su parte, el diputado Juan José Martínez Pérez planteó un punto de acuerdo, donde solicita a la titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Clisería Rodríguez Alvarado, un informe en el que explique la inversión ejercida en el periodo 2007 a 2011, en la planta de tratamiento de aguas residuales a través de los programas llave en mano y zona sureste del municipio de Centro. El informe agregó también deberá contener los contratos de obra pública aprobados para llevarla a cabo, los rezagos físicos y financieros del proyecto, y los problemas de operación que actualmente presente la obra. La solicitud será turnada a la Comisión Especial de Recursos Hidráulicos para su análisis y dictamen, la que establece que una vez que la titular del Comisión Estatal de Agua y Saneamiento haya entregado el informe, el Congreso local, a través de la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, evaluará la obra en mención y hará una visita de inspección, por ser una obra de interés social orientada a proteger la salud pública y el medio ambiente. El diputado Martínez Pérez precisó que la planta de tratamiento de la zona sureste de Villahermosa, se realizó con recursos de la Federación y del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, a PASU y fue proyectada con una inversión multianual de 322.760.000 pesos. A pesar de que los contratos para el proyecto, los estudios de factibilidad, la supervisión técnica, los proyectos de construcción de cárcamos, colectores y emisores, se iniciaron en el 2007, subrayó el legislador del PRD, no se ha concluido la obra, la cual está destinada para atender a más de 232.000 habitantes del municipio de Centro, sin que a la fecha se haya obtenido los resultados prometidos al inicio de la actual administración la cual ya está por concluir.